No fue fácil para la directiva tomar esta decisión, es una decisión del comité, lo pensamos mucho. Como ustedes saben, había ahí algunos asuntos de flujo en este momento del equipo y también, pues esto es Pumas. Pumas tiene jugadores que de vez en cuando vende, vamos bien, solamente sale Sosa del cuadro titular, todo lo demás lo mantenemos, vamos a traer, trajimos ya dos jugadores, Alejandro Castro y Barrera que compramos y salimos por dos o tres jugadores al extranjero. Se habló el día de hoy con él y él va a platicar, iba a platicar hoy en la tarde ya con su nuevo equipo. Tampoco fue fácil para él, yo creo que son transacciones difíciles, pero bueno, estamos todos contentos y estoy seguro que Ismael le va a ir muy bien. Vamos a traer tres refuerzos del extranjero. No, no predominó, es simplemente una transacción que fue interesante económicamente, pero lo deportivo sigue, vamos a seguir, vamos a traer a otros jugadores y nosotros pensamos que vamos a, estamos armando un muy buen equipo.